¿Dónde vas ahora? ¿Qué vienes buscando? Sigue tu camino y pasa de largo ¿Por qué te equivocas? Si es que estás pensando Que yo todavía te estaría esperando Fuera de mi vista, quita de mi puerta No ves que pa' ti, no la tengo abierta De todo lo que diga, nada me interesa Guarda tu mentira y te da la vuelta No me vuelvas, no te quiero ver, déjame tranquila No me volverás a arruinar jamás de nuevo la vía No me busques más y déjame pa' que ya no te quiero Vamos a dejar esto como está, te lo digo en serio No me busques más, no te quiero ver, déjame tranquila No me busques más, no te quiero ver, déjame tranquila No me busques más y déjame tranquila No me busques más, no te quiero ver, déjame tranquila